¡Gods alert! De este mundo que es la Magneto Z y la vamos a ver en acción en la noche 16. ¡Vamos allá! ¡Hola chicos! Según mis datos, en la Edad Oscura utilizaban constantemente hierro y otros metales. Dice ahí mentales, pero creo que quiere decir metales. Un error ahí en el código de programación de Penny. Por tanto, ¿Magneto Z nos podría resultar de gran ayuda en este sitio? Pues sí, claro, con los zombies caballeros. Seguro que sí. ¡Puede atraer cubos, cascos y otros objetos de metal y quitárselos a los zombies! ¡Hay gente que piensa que es magia, pero solo se trata de física! Pues claro, sí. Magnetismo. Y bien, bueno, vamos a verlo en acción entonces al Magneto Z. Ahí está el zombie caballero y vemos a un nuevo tipo de zombie. Bastante sedentario y proveniente de la realeza. Bien, vamos a ir con las plantas de siempre, diría yo. Zeta desesporada, la Zeta solar, la Magneto Z. Y a lo mejor si la Lechuga Iceberg voy con la Humo Zeta, Peta Cereza y la Melón Pulta Congelada. Muy bien, ¡a por ellos! ¡Suscríbete! ¡Preparados, listos y a plantar! Comenzamos entonces a jugar la noche 16 de la Edad Oscura. Sin tumbas en el jardín. Vaya. Aparecerán durante el nivel, me imagino. Nivel regular de dos oleadas. El último nivel regular de este mundo. Como dato. De ahí en adelante son solo niveles especiales. Muy bien. Estamos creando nuestras primeras columnas de recursos. Tal vez debería colocar las Zetas Solares en la segunda y tercera columna. Pues estos niveles no dan para desarrollarse mucho. Por tanto veo difícil que llegue a colocar dos columnas de Melón Pultas Congeladas. Con suerte una. Son de campesino caracono a la vista. Ah, ahí estaban las tumbas. Ya las estaba extrañando, ¿no? Bien. Sin muchos problemas por ahora. ¡Nigromancia! Bueno, sin muchos problemas hasta ahora. Una peta cereza allí va a ser un buen trabajo. ¡Chapuf! ¡Chapuf! Y ahí, quinta fila, apareció un zombidito. Y bueno, cayó del cielo un trono, ¿no? Pues conozcan al rey zombie. Es un zombie estático. Es de soporte. Tiene una resistencia inferior a la de un zombie caracubo. Pero a la de cercana. Muy peligroso. Y tiene la habilidad de levantar su báculo. Y... Transformar a cualquier zombie campesino en un zombie caballero. Es muy peligroso. Les entrega mucha resistencia. Por tanto, la magnetoseta viene aquí de maravillas para arrebatarles los cascos metálicos que genera el rey zombie. Recuerden que dije que era un zombie estático. No se mueve, si se dan cuenta. Se permanece en su trono. Así que... Es peligroso, en cierto sentido. Pues es de difícil acceso para plantas de alcance corto, ¿no? Algunos problemas estoy teniendo en las primeras filas. Una pedacera es allí. Va a servir. Muy bien. Se aproxima una gran horda de zombies. Nigra Mancia. Pues ese es entonces el rey zombie. Vamos a colocar otra magnetoseta. Nótese que solo transforma a los zombies campesinos básico, caracono y caracubo en zombies caballeros. No transforma al zombie campesino abanderado. Y tampoco a zombies caballeros. Es decir, solo transforma al... Oh, vaya. Ese zombie se comió. ¡Dos homocetas! ¿Qué estaba diciendo? Me desconcentré un poco. Ah, sí. No transforma a zombies campesinos abanderados ni a zombies caballeros con yelmos. Tienen que simplemente no tener el casco, el yelmo de caballero para que sea un objetivo válido para el rey zombie. ¡Ah! Cuidado allí con los... ¡Oh, miren! Devolvió una... Una sandía congelada. Ese zombie bufón y logró destruir a mi... A mi... Magneto Z. ¡Nigra Mancia! Necesita allí una pedacereza. ¡Bien! ¡Chapuf! Bastante peligrosas las Negromancias en este nivel. Pero por ahora... Ha sido al menos controlable. Salvo allí por la primera columna un poco, pero... De resto... Nada muy difícil. ¡Nigra Mancia! Cuidado allí. Más reyes zombies. Tres, de hecho. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oleada final! Interesante lo del rey zombie. Es que... Como es un zombie de soporte. Una vez que... Todos los otros zombies se han derrotado. Y por alguna casualidad el rey zombie siga vivo. Una vez que ya... Ha sido eliminados. Ellos son autodestruidos. Una gema ahí. Muy bien. Así que no es... Obligación derrotar a los reyes zombies para completar un nivel. Así que eso es muy interesante también de tener en cuenta. Aunque claramente es preferible derrotarlos. Antes de tener un ejército de zombies caballeros que... Se prolongan mucho sin... Sin las Magneto Z. Entonces ahí conocimos a nuestra nueva planta de soporte. La Magneto Z. Capaz de arrebatar cascos de los zombies caracubos. Y bueno. Los yelmos de los zombies caballeros. Y al rey zombie. Que es capaz de crear nuevos yelmos. En algunos zombies campesinos. Noche 16 de la edad oscura completada. Este nivel regular de dos oleadas. El último de este mundo. Como ya mencioné. También superado. Y conseguimos una nueva bolsa de monedas. Tienes un premio. Bolsa de monedas. Es mejor una moneda en una bolsa. Que buscar un regalo zombie en la boca. Muy bien. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos.